Hola amigos soy Merakio y hoy vamos a repartir con un delivery, que quien es? NOOOOO Dale intro No se puede decir que estas ni con una marca ni con la otra Tenemos que estar en todas No hay fidelidad, estas en todas Estamos en todas Bueno vamos a darle, son las 10 de la mañana, hoy es el día 50 de la cuarentena Vamos a acompañarlo Francisco a ver como es las personas que tienen la única posibilidad de salir Bueno, ademas de ellos tambien que son repartidores Para antes que nada yo quiero decirte que estoy circulando con el permiso que me dio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de trabajadora audiovisual independiente Asi que no es que salgo y hago cualquiera, no Yo estoy trabajando y como cualquier medio tradicional, bueno nosotros somos los medios nuevos independientes Asi que lo tengo como cualquier otro trabajador Como arranca esto? Arrancamos primero con la aplicacion, no? El te va a pedir ciertos recaudos, verdad? cuando te conectes Acá primero te pide una foto para validar que eres el usuario que esta manejando la cuenta Cada vez que te conectas te pide foto? Si Por seguridad? Claro Por seguridad y para que otra persona no este usando la cuenta tambien Francisco se saca la foto para validar que el es el y poder salir a trabajar Cuales son los requisitos que te dicen para trabajar? Que tengas el tapabocas, guantes y alcohol en gel o algo de alcohol tambien liquido Para proteger a los usuarios Y para protegerte vos? Siempre que tengo un delivery tengo que estarme limpiando las manos Obviamente tener algún tipo de distancia como tenemos en este momento Si, ok Distancia e higiene, lo mismo que tenemos todos nosotros pero ellos es como clave para trabajar Lo cumplen todos? La mayoría Si no hay alguien que te controle queda al albedrío de cada uno Ok, bueno sabe esto tambien Ya acá me conecte y la aplicación te marca estos puntitos rojos Son las zonas de alta demanda donde ahora mismo hay mas pedidos Fíjate que sale toda capital Y Belgrano es el lugar a donde por lo menos yo quiero llevarte hoy para que andemos un poco mas en bicicleta Vamos a arrancar a rodar y el ya directamente esta esperando que le caigan los pedidos Y tenemos 15 segundos para aceptarlo si Acá llego el primer pedido Vamos a tomarlo Que te dice? Bueno tenemos que ir al Carrefour de Belgrano El juramento Que tienes que levantar? No sabemos todavía hasta que no lleguemos no nos da la opción de poder saber que pidieron Bien vamos Llegamos al primer lugar, hay gente esperando en la puerta y ahora nos toca a nosotros No? nos toca a nosotros? Ah le tenes que avisar? Si le aviso y para que salga Anthony Anthony, ok Generalmente las aplicaciones ya tienen todo organizado, tienen un shopper adentro que le llega por sistema que es lo que necesitan Entonces nosotros vamos al lugar que esta o mas cerca o que tiene el producto que necesita Bueno, acá tenemos el numero de ID con el que vamos a retirar los productos y esta es la compra que hizo el usuario Que llevaste ayer que me contaste? Ayer lleve una comida para perro de 15 kilos por 3 kilómetros Que? Para que veas quien esta detras de lo que vos pedis Sentís que te duele mas la cintura que antes? La espalda La espalda Ademas de hacer lupa a tus hijos Si si Por si no se acuerdan quien es esta persona, Francisco es el amigo que entre todos trajimos a la familia de Venezuela Van a tener que mirar este video o este o este para saber muy bien quien es el Vos te des un minimo de cosas, por trabajo que haces son 40 pesos Mas o menos Mas o menos Y eso se acrecenta si esta mas lejos? La distancia La distancia Perfecto Y tambien la propina si el cliente deja en la aplicación La propina no es que este incluido en la aplicación Hay que dar propina Y mucho mas en circunstancias como estas Por favor Tenemos una familia que alimentar No es la cantidad de cosas que lleva Que el le hace que gane mas plata Sino es la distancia Osea el ha llevado 6 bidones 6 bidones de 6 litros Como haces para llevarlo? De agua En la bici Y hay que hacerlo Vos trabajas para Rappi o para Carrefour? Rappi Le hacemos el pedido a las personas, a los clientes directamente Cuando llega el pedido directamente el te lo armas y es en un supermercado Osea no el, el shopper digamos Hay un sistema que va por la aplicación para que chequee que el es el Que este pagado Que este todo ok Y le pasa directamente los productos Chau amigo, gracias Let's go Vamos Che le metes eh? Me costo seguirte el ritmo Arriba Vamos ese equipo eh Vamos a José Hernández Estamos en la sienda peatonal Malisimo para atras Perdón somos un desastre Cuanto pedalias por dia mas o menos? Y depende Hay veces que haces 20km Otro dia puedes hacer 50km Y un fin de semana puedes hacer entre 80 y 100 87 Propina amigo No no jodeme Ahi es donde tenemos que entregar las cosas al supermercado Y ahi hay un supermercado Bueno capaz que es una persona que lo necesita Y no se puede mover O tiene miedo Y esta bien Y esta bien Porque esa es la unica manera que tambien ellos ganen dinero Que trabajen Que tenes aca? Ok, aca dice que llegamos a destino Hay que avisarle Va a cambiar la notificacion al cliente Tendria que bajar Sin embargo Colocan el numero del departamento y el piso Y yo voy al intercomunicador Y le aviso aca Ah reciente te tiran los datos Cuando llegas aca a la puerta con las cosas Claro Terminaste de entregar Que haces? Me limpio las manos un poco Tambien para evitar el contagio Porque no se quien toco Exacto Siempre hay que cuidarte Usen mi instagram Yo soy Meracchio El es franciscobellizuno Que preguntas le darian a un delivery Y lo que preguntaron Mientras esperamos que le caiga otro viaje Es La gente generosa con las propinas? Mas o menos Mas o menos Cuanto te pagan? Pregunta Mas o menos un viaje Son 40 pesos Que depende De la cantidad de kilometros Una pregunta simple Pero me parece importante Estas bien? Totalmente Feliz Contento Como un perro con dos colas Estas trabajando? Si Que fue lo mas raro que tuviste que entregar? Bueno no raro Pero lo basico, normal Que? Entre parejas Forros Porros Y algunos juguetes Que pasa cuando necesitas ir al baño? Se te complica la vida Generalmente bueno Te aguantas Y si te estas haciendo del dos? A la casa En esta cuarentena si Normal Después habian restaurantes copados Que te prestaban el baño Porque siempre estabas ahi Te conocen y ya esta Que prefieres? Propina o buen trato? Permitidme que esa la contesto yo El buen trato tiene que estar siempre Vos es una persona que esta trabajando No es un esclavo tuyo No hay que maltratar a la gente A mi me esta angustiando Que ya hace mas o menos Una hora que estamos Y no te estas llegando Ningun pedido nuevo Una hora y media Nos estamos acercando al mediodia Que la gente seguramente Va a empezar a pedir almuerzos Asi que esa es nuestra esperanza Poder alcanzar otro pedido mas Que sea de comida Te puedo grabar? Esta todo bien? Esta perfecto Que pasa? Ahora hay un parate medio grande no? Claro, si ahora no es la hora de mayor demanda Y al mediodia y despues a la noche Vos sos solo? Vivis con tu familia? Tenes que mantener a tu familia? Si, tengo que mantener a mis hijos Y que onda? Osea llegando con lo justo Si, si me alcanza para vivir Para llegar a fin de mañana Ok, para vivir Ya trabajabas antes de la pandemia con eso? Si, si, si Y antes era mejor? Igual? La cantidad de pedidos? Al principio había mas movimiento Porque la gente no salia Ahora esta saliendo la gente? Estas viendo que sale la gente? Si, esta saliendo un poco mas Esta saliendo un poco mas La gente se hincho las bolsas Y si, ya no aguanta la gente Ya no aguanta mas Y mas o menos cuanto se puede ganar por dia? A props En un buen dia? De 2000 pesos De 2000 pesos Te da propina la gente? De la mayoría da Te da propina muchachos Es muy importante que den propina Como es tu nombre? Ezequiel Ezequiel, gracias Ezequiel Aprovechemos para ver una pregunta mas Que fue lo mas raro que te paso trabajando? Bueno, que me atropellaron un taxi Pero no fue algo grave me contaste? No, no fue grave pero si fue un susto Que me pegue bastante barro Y el señor tambien Que paso? Se pasaron los seguros? No De plano le dije que no Porque yo necesitaba seguir trabajando Si o si Claro, porque si viene la policia Si todo Se tiene que llevar el auto Se tiene que llevar la bici La policia Correcto Y estas sin laburar Este es el momento para que te suscribas al canal Acá abajo esta el boton de suscribirse Y activar las notificaciones Y ya que estas Metele un like Así seguimos haciendo videos De este tipo de información Que vos necesitas saber Cuanto hace que estas esperando Para que te llegue un viaje? Salí recién Pero Hace como 10 minutos Hace 10 minutos Pero esta muerto muerto Esta muerto muerto no? Esta muerto muerto Pero ahora por la hora de la comida No debería como arrancar? Si pero No se Yo estuve viendo Que decían que se metieron mucho rapi Y bueno Y también siento que la gente empezó a salir un poco Si 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 Nada que ver con el primer día Cuanto es una propina mas o menos normal? Veinte 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 No es nada veinte Una buena propina Cincuenta 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 Tiene que ser Es la nueva estándar Por favor Acá me estas mostrando Cuanto nos pagaron por el primero que hicimos Claro El viaje fue de cuarenta pesos Y la propina fue de cuarenta pesos también Aguante la mina Por favor propina Siempre propina Que tal como vienen esos viajes? Hay viajes o no? El día de hoy si esta saliendo un poco de viaje Y bueno Siempre cuidándonos con la precaución del barbijo El gel antibacterial Y la distancia prudente con el cliente Le tratamos de dejar el producto lo mas cerca Para que ellos lo recojan Si nos tienen que dar un poco de dinero Nos lo dejan Y después nosotros lo retiramos Que no haya viento eh? Ese te huele uno de cien? Bueno, bueno Pasadena America Si Ese es de Ecuador dijiste? Si, si Pero vos sos Made in Venezuela Made in Venezuela Puerto la Cruz Mira bueno acá mi amigo también Es paisano tuyo Y hay buena onda entre los repartidores? Si, nos sentimos como en familia Nos sentimos como que si estuviéramos en nuestro país Nos ayudamos entre todos Si a alguno le falta alguna herramienta para reparar su bici Nos apoyamos pues Para eso estamos Si, siempre En particular Yo escogí venirme para este país Porque hay mucha receptividad con el venezolano Lo tratan muy bien Y de verdad que nos sentimos como en casa acá De verdad que si Bueno van casi 3 horas que estamos trabajando con Francisco Y no están apareciendo muchos pedidos Bueno acá si hay gente que viene y gente que se va Pero todos con los que hablo me dicen Si, tuve como 2 pedidos o 3 pedidos Hay días como mucho más fuertes que otros Y quizás la mañana no es el fuerte más grande Capaz que a la noche Dale un like a este video si querés que hagamos la segunda parte Deliveries a la noche Yo debería volver para casa porque la dejé a Karen con Toto sola Y ahora ella tiene que hacer sus cosas Para que un matrimonio funcione en pandemia Tiene que haber organización y que cada uno tenga su tiempo de hacer sus cosas Me estaba yendo, te estaba saludando Y llegó Llegó Tenemos un viaje de 133 pesos Pero son 2 viajes Aceptá Ya lo acepté Uno es de acá justo Y el otro es... ¿Vos tenés que hacer el pedido adentro o ya está hecho el pedido? No, ya está hecho, salen y te lo entregan Ya la aplicación directamente les dice al local que es lo que es Directamente ya está el pedido en marcha, todo preparado Y nada, vos te dicen Francisco y te lo llevás Y chao Ahí vamos Vamos al primer pedido Buen día Terrafi Gracias Y entonces ¿Cuánta plata se gana? Bueno, en 4 horas 14 kilómetros más o menos aproximadamente Y 3 pedidos Se hacen 221 pesos Con propinas incluidas ¿Es mucha plata? ¿Es poca plata? Yo considero que es poca plata Pero porque tengo hijos Quizás una persona que no tiene hijos Si está sola Le rinde Para alguien que está encargado de mantener una familia Con esa plata no haces mucho Por eso Francisco se encarga de hacer 8 horas El doble de lo que hicimos hoy Hay días buenos Hay días malos Y hay que hacer lo que hay que hacer Para sobrevivir en la pandemia Es muy importante que veas cualquiera de estos dos videos Que están acá Y yo a vos te veo en el próximo video Porque Merakio te ama